Poco la televisión No sé qué está pasando Pero la optimización general del juego Sí que ha empeorado Entonces por esa razón yo quiero que ustedes me comenten ahí abajo Cómo le va el juego en sus dispositivos Porque me ha pasado que lo encuentro raro bro En mi teléfono nunca me iba mal el juego Nunca había esa mala optimización Sí puede que en algún momento me diera algún tirón Pero sí mi gente ya se están pasando Está súper exagerado Y sobre todo la mala optimización que hay De verdad se siente demasiado Pero bueno yo sé que hay gente que le debe ir peor el juego Entonces lo que quiero saber es Qué tan mal a ustedes le va tan bien Y no solo eso No solo estamos hablando de la mala optimización que tiene el juego Sino que también el juego poco a poco Se está volviendo un juego pay to win Así es mi gente Mucha gente me lo ha dicho Se está volviendo un juego pay to win Y créanme mi gente que lo estoy confirmando Yo no lo creía al principio Pero después dije déjame poner Me voy a revisar voy a ver qué está pasando Por qué la gente se está quejando Y es que hay varios motivos El primer motivo sería que la mayoría de carros que están saliendo Son carros que solamente se consiguen pagando Por ejemplo eso se ha visto ya desde varios meses atrás Y lo vimos también con los nuevos autos que han ido saliendo Por ejemplo el McLaren Sí se puede conseguir con oro Pero si quieres tener ese body que se ve duro El body ya personalizable El mejor body de ese carro ya tienes que pagar También he visto que se están quejando Por ejemplo con el pase de batalla Porque la gente que se compra el pase de batalla Avanza más de lo normal Y bueno esto se puede decir que sí es pay to win Pero bueno al final eso era algo que se veía venir Y que mucha gente lo prefiere así Y por esa razón yo no me quejo tanto Pero lo que sí puedo decir es que la optimización del juego está malísima Ha caído mucho No sé qué está pasando Bueno solamente se están enfocando en sacar pase de batalla En meter ofertas Porque sí eso nunca se queda en ninguna actualización Solamente meten carro Meten diseño nuevo Y que tengan que pagar Los precios se están yendo por encima Pero muy por encima de lo que valían Por ejemplo antes un carro de 10 dólares Tú te lo encontraba caro Ya casi van por 30 dólares O sea bro Te están vendiendo un carro en 30 dólares Donde solamente tiene un diseñito Que tú se lo quitas cuando lo vas a pintar Y también un diseño que ok Solamente se consigue pagando Pero bro 30 dólares por un carro Como que está exagerado Está exagerado El pase de batalla no puedo decir lo mismo Porque sí está un poquito barato Entonces bueno Este video solamente es Porque quiero saber Qué tan bien le ve el juego Qué tan mal optimizado está Quiero que pongan ahí abajo en los comentarios Cómo le ve el juego en su dispositivo Y también si ustedes piensan Que Car Street se está volviendo muy pay to win Porque veo que mucha gente se está quejando Y bueno solamente quería confirmar eso Así que ya ustedes saben Nos estaremos viendo en un siguiente video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!